Música Sé muy bien que es difícil caminar cuando Ves que empeora más tu situación Y no ves salida para tu dolor Más recuerda la promesa del que te llamó Quien ha sido fiel aún en el dolor No hay imposibles para el Señor Camina en fe Camina en fe Camina en fe No detengas tus pasos Camina en fe En Jesús no hay fracasos Su mano Dios me dará Él te sustentará Camina en fe Aunque cierren las puertas Camina en fe Síguela en la senda estrecha Dios contigo adelante va Sé muy bien que a veces aumenta la tempestad Y sientes que todo se va a derrumbar Pero sigue firme, no perecerás Porque Dios tiene el control Te digo que no tengas temor Mantén la fe Verás cambiar la situación Y te proclamarás Y te proclamarás vencedor Camina en fe Camina en fe Camina en fe No detengas tus pasos Camina en fe Aunque cierren las puertas Aunque cierren las puertas Camina en fe Camina en fe Él es Jehová El Dios de Israel Camina en fe Camina en fe No detengas tus pasos Camina en fe En Jesús no hay fracaso Es su mano Dios te dará Camina en fe Camina en fe No detengas tus pasos Camina en fe En Jesús no hay fracaso Es su mano Dios te dará Él te sustentará Camina en fe Camina en fe Aunque cierren las puertas Camina en fe Camina en fe Sigue la senda estrecha Dios contigo adelante va Camina en fe No detengas tus pasos Camina en fe En Jesús no hay fracaso Es su mano Dios te dará Él te sustentará Él te sustentará Camina en fe Aunque cierren las puertas Camina en fe Sigue la senda estrecha Dios contigo adelante va Camina en fe 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 Camina en fe